Bien, muy bien, estoy disfrutando de este día de torneo espectacular, lleno de chicos y con, bueno, está saliendo todo perfecto, así que muy contenta. Bien, Marta, ¿cuántos nos visitan hoy día? Bueno, hoy nos visita la Escuela de Verano de la Cooperativa Eléctrica de los Pérdices, la Escuela de Verano de la Acción Juvenil, la del Dolores de General Cabrera, la Solcito de General Cabrera y nosotros. Bien, ¿este es el tercer encuentro? Este es el tercer encuentro que tenemos de la zona, zonales, sí. Bien, si viene la semana, ¿cómo se está desarrollando la jornada? ¿Cómo la ves? Muy, muy bien, perfecto, la verdad que son las 4 de la tarde y ya hemos hecho más de la mitad del torneo, así que no nos queda mucha serie, yo calculo que a pesar del calor y del día que hace, 5 y media, 6, tenemos todo terminado. ¿Cómo lo ves a los chicos de aquí de General Leysa? Es espectacular, han nadado como nunca, inclusive los chiquititos no sabíamos que nadaban tan bonitos. Qué lindo. La semana que viene hay un viaje, ¿no?, programado. El martes que viene, si Dios quiere, nos vamos con los chicos de la pileta y los profes al torreón a pasar el día. Bien, y la semana que viene tenemos también la visita de la federación. La semana que viene tenemos la acción, el torneo de la acción y nosotros vamos a realizar el selectivo el día 11 de febrero, también en nuestras instalaciones que ahí viene a fiscalizar, sí, la federación. Ah, bien, ¿eso es el 11 de febrero? El 11 de febrero. ¿Ya finalizaría toda esta serie? Sí, con eso ya es la última semana de Escuela de Verano y nos quedamos con los niños que clasifiquen para el provincial. Que el provincial es en Córdoba el 20 de febrero. ¿Cómo están las temporadas aquí en la pileta todos los días? Espectacular. Este año creo que ha sido el año de Leysa, tanto en la climatizada como en la Escuela de Verano, que tenemos tres veces más niños que antes y la temporada, la tarde está fantástica, llena de gente. Gracias, Marta. De nada. Gracias a ustedes.